Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de RallySprint donde arribí esta serie que tenemos en paralelo a Subida Hight Keeble en la que vamos probando distintos coches de rally y vamos apuntando todos los tiempos en una tabla hasta el momento sólo estábamos haciendo coches de los grupo 4 pero como hicimos en el último episodio de Subida Hight Keeble me gustó mucho esa idea y a partir de ahora ya que tenemos tantísimos coches, tantísimas categorías y para que no se haga tan repetitivo sólo con la categoría GR4 vamos a hacer cada vídeo por sorteo, justo empezaremos todos los vídeos aquí en la tabla de tiempos comprobando un poquito los coches que hay y eso y haremos un sorteo y el coche que salga será el que utilicemos pero antes de pasar al sorteo del día de hoy os enseño esto que creamos también, lo enseñé en el vídeo anterior si no me equivoco he creado una tabla con los tiempos globales en la que iremos sumando tanto el tiempo de Hight Keeble como Honda Ribi esto va a ser complicado, de momento tenemos estos 6 primeros coches porque hemos ido utilizando sólo coches del grupo 4 y de hecho si bajamos un poquito por aquí encontraremos el que hicimos en Hight Keeble, el Honda Civic 3 y va a ser complicado porque hasta que no salga este coche por sorteo en Honda Ribi pues básicamente no vamos a poder hacer el tiempo global pero bueno, esta tabla global no me corre ninguna prisa para rellenarla así que ahora sí, del tirón, volvemos por aquí a Honda Ribi tengo preparado por aquí esto, Random Number, si ponéis en Google Random Number os aparece esto, un generador de números tenemos desde el número 7 hasta el 244 que me parece que es, a ver, 7 a 244 vamos a comprobarlo por si acaso, venimos hasta abajo, 244 coches que hay en esta tabla metida metidos, mejor dicho, perdón y eso, volvemos por aquí, pues del 7 al 244 el 111, vamos a ver vamos a ver cuál es, a ver qué coche es el 111 Renault Megane de los Kid Car 289 caballos de potencia, 240 Nm de par motor y 960 kilos como siempre gente, en todas las tablas de tiempos tanto en el turista Nürbur como en Hight Keeble como aquí en Honda Ribi tenemos los links de los mods por si queréis descargarlos y tenemos el 111, vamos a volver por aquí donde estabas, el 111 Renault Megane de los Kid Car pues rápidamente nos vamos al Content Manager y vamos a ver este pequeñín bueno, pues por aquí lo tenemos aquí estamos viendo este Renault Megane vamos a ver las skins que tiene me gusta más esta, yo creo que le vamos a poner esa amarillita tenemos aquí en rojo también, que me gusta bastante esta no le queda mal tiene skins chulas vamos a ir con la amarilla o con la roja o con esta la de fortuna no, no, vamos a promocionar tabacos esta de Renault, vamos a utilizar esta modelo de 1998 como hemos visto en la tabla de tiempos tenemos 289 caballos un par motor de 240 Nm y un peso de 260 kilos datos ofrecidos por Aseto Corsa no sabemos si son reales o no pero bueno, vamos a ver de lo que es capaz este pequeñín en Honda Ribi y como siempre gente vamos a hacer una de reconocimiento que esto no lo vais a ver voy a hacer yo una pasada de reconocimiento y nos vemos ya con la pasada cronometrada bueno gente, pues acabo de completar la primera pasada de reconocimiento ha ido medianamente bien coche muy delicado tracción delantera mucha potencia a las ruedas delanteras y es bastante peligroso hay que ser muy muy cuidadoso con el pedal derecho con el del gas así que nada vamos a ver de lo que es capaz este pequeñín que disfrutar de esto porque suena que da miedo madre mía el bicho madre mía el bicho desde dentro no suena tan espectacular como desde fuera pero bueno vamos a subirnos a bordo y vamos a ver de lo que es capaz este pequeñín la de reconocimiento ha ido medianamente bien pero es delicado es muy delicado demasiada potencia en las ruedas delanteras y hay que ser muy cuidadoso con con el gas y bueno gente espero que os guste este nuevo formato para esta serie la verdad es que no sé cómo terminar de enfocarlo porque me gustaría ir cerrando los tiempos globales que estamos haciendo como habéis visto al principio del vídeo en la tabla de tiempos me gustaría ir cerrando ese tema de los tiempos globales y claro si hacemos por sorteo igual hasta que toque este coche en High Skivel pues van a pasar meses o igual es el último y hasta el último episodio no podemos finiquitar eso así que lo que igual empiezo a plantear sería hacer sorteo en High Skivel o hacer sorteo aquí en Honda Rivi y el siguiente vídeo hacerlo en el otro lado o sea por ejemplo el siguiente vídeo de High Skivel con este coche y el siguiente vídeo de Honda Rivi el que hemos hecho el episodio anterior de High Skivel que fue con el Honda Civic no sé igual empezamos así lo del tema sorteo sí que lo voy a ir haciendo porque se me estaba haciendo muy pesado ya la serie con los grupo 4 luego pasar a la siguiente y vamos de ahí a que pillemos los Kit Car o hasta que lleguemos a los WRC pues iban a pasar meses y yo creo que el tema sorteos es bastante más interesante pero me gustaría darle caña a eso de los tiempos globales para apuntar los tiempos que hacemos aquí y en el otro lado y para eso pues igual no sé no sé cómo enfocarlo decirme en los comentarios que opináis al respecto y a ver cómo veis la idea y nada ahora sí gente me dejo de charlas vamos a posicionarnos por aquí ahí estamos y vamos a darle zapatilla Renault Megane Kit Car vamos a ver en teoría tiene que ser más rápido que los grupo 4 en teoría tenemos que superar el tiempo del Audi 4 vamos a ver si es capaz a ver si no a ver si no nos matamos a ver qué pasa no lo sé pero vamos allá 5 4 3 2 1 fuego un suspirador el coche por aquí no hay que tirar de freno mano o por lo menos eso he deducido en la de reconocimiento transmisión manual 6 velocidades vamos ya veis el nervio que tiene no quiere traccionar ni en segunda a ver cuidado aquí vale hop venga vamos mucho cuidado aquí zona muy bacheada es bastante delicado el coche con los baches dejamos correr aquí porque vienen un par de baches bastante grandes ahí está uff como suena el grillito ese todo el rato no sé si es de la suspensión o de qué pero va todo el rato sonando y alejo que falsedad ese salto madre mía hemos rebotado ahí de una manera un poco rara no ha sido grave pero ese rebote falso de aseto corsa a ver a ver aquí vamos vamos frenamos pronto llegamos al saltito cuidado con ese rebote falso up ahí venga vamos curva de las basuras me dijisteis en el vídeo anterior de por qué curva de las basuras y son rocas aquí lo han representado con un par de contenedores pequeñitos pero se le llama así a esta curva porque en la vida real hay unos contenedores justo hay unas casas cerca y aparte de abajo a la derecha según venimos y hay unos contenedores justo ahí por eso se le llama la curva de las basuras a ver casi atropellamos ahí a un par de personas no pasa nada bueno la de reconocimiento no he pasado de aquí a ver ole ahí mucho cuidado la bajada parece que es lo más fácil del tramo pero pues abajo hay que tener cuidado freno muy pronto le tengo pánico a esta curva que viene aquí a continuación o sea pánico se cierra mucho engaña muchísimo y prefiero perder tiempo a a matarme esta también no tanto como la anterior pero es rara esa curva es que ya a estas alturas gente esta no es la zona más complicada del tramo pero es que llegados a este punto no quiero arriesgar porque no quiero matarme realmente pues eso no es tan complicado si es complicado porque es embajada y se embala mucho pero es que llegado a estas alturas del tramo no la quiero liar y siempre pierdo bastante tiempo por ser conservador aquí venga vamos no se que tiempo llevamos en el cuadro del coche lo pone pero no llego a apreciarlo lo pone muy pequeñito y hacemos un 5 o 10 creo que ha sido a ver aquí nunca meto el coche por más que frene vamos a verlo me quito el guante lo vemos en el tablet lo vamos a ver mejor creo que 5 o 10 5 o 10 5 o 9 o 7 pues tenemos tiempo con este pequeño Renault Megane uff delicado eh el coche muy divertido muy divertido hay que controlar mucho el gas y sobre todo vamos a despedirnos antes de ir a la tabla de tiempos aquí mismo aparcado sin movernos como ruge el bichillo vamonos a la tabla de tiempos y vamos a ver donde se posiciona con este 5 10 5 9 7 bueno pues estamos por aquí por la tabla de tiempos vamos a registrar ese 0 5 2 puntos 10 punto 5 9 7 no he visto donde se coloca exactamente así que ahora vamos a subir arriba del todo a ordenarlo pero antes vamos a buscar el ciento y pico más o menos Renault Megane apuntamos también aquí en Honda Rivi que sería aquí el 0 5 2 puntos 10 punto 5 9 7 esto sería para la tabla global igual en el siguiente episodio hacemos este coche en Hive Kivel y hacemos el otro que tenemos por aquí también el Honda Civic en Honda Rivi para terminar yo creo que lo vamos a hacer así con este formato hacer sorteo una vez y utilizar el coche en los dos tramos igual con dos de margen para no repetir el Honda Civic respecto al vídeo anterior de Hive Kivel hacerlo seguido pues igual hacemos esto vale 2 2 2 2 espero que se entiende lo que quiero decir así que ahora sí lo más importante volvemos por aquí Renault Megane ojo 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 un pequeño fallito hemos tenido con el rebote y estoy viendo que el Audi 4 tenía más potencia pero tenemos nuevo líder en rally sprint donde a Rivi por nada o sea por apenas tres décimas pero tenemos nuevo líder en cuanto a potencia el Audi 4 tenía más oh yeah pues nuevo líder el rally sprint donde a Rivi Renault Megane de los Kid Car 510 597 espero que os haya gustado el vídeo de hoy gente decirme en los comentarios cómo haríais vosotros el formato para esta serie vale yo creo que vamos a hacer eso dos coches y ir variándolos vale o sea hemos hecho el Honda Civic en Hyde Kivel ahora hemos hecho el Renault Megane aquí el siguiente podría ser el Honda Civic aquí en Honda Rivi y el siguiente Renault Megane en Hyde Kivel o así yo creo que lo vamos a ir haciendo algo así algo por el estilo así que lo dicho gente espero que os haya gustado este vídeo nuevo líder para esta serie ya sabéis que si os ha gustado podéis apoyar el vídeo con un like ya que ayudáis mucho a compartir el vídeo cuantos más likes youtube mejor posiciona el vídeo así que ya sabéis apoyarlo con un buen like podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido podéis activar la campanita incluso si queréis recibir notificaciones y nos vemos en el siguiente nuevo líder let's go